¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y pues vale chicos, acá estamos en un nuevo video aquí con mi primo Pues sí chicos, acá estamos como donde mis abuelitos, la verdad, pues ellos viven en el pueblo pero tienen una finca que... Bueno, los amigos de mi tía tienen una finca y pues hemos venido a esta que la verdad, no sé, está por allá en la montaña, por allá, no sé Y pues sí chicos, acá estamos bajando este sendero que vean como es de largo y tuvimos que subirlo de nuevo, vean ya como tengo los zapatos, esperen Todos llenos así de, no sé, cosas así todas raras y pues chicos, en este video les iré más o menos mostrando pequeñas cosas que me gustaron de este lugar Después ya iremos a la finca de... a la finca de mis abuelitos que no sé, no sé dónde es, es mucho más abajo pero esto ya es casi la punta de la montaña Así que voy a hacer un corte y les voy a mostrar pequeñas cosas que me gustaron, no sé, de este lugar, así que ya seguimos con el video Chicos, aquí ya estamos en este río que se los quería mostrar, vean, la verdad, es bastante bonito, veanlo La verdad es profundo, vamos a intentar bajar al menos a una parte del río, vean, por allá desemboca o no sé, como pinche mamá le llamen Y chicos, aquí acaba de pasar un pinche taxi, ahora de asomar el iPad por ahí Y pues, este es el paisaje, la verdad, bastante bonito, vamos a intentar bajar de alguna forma Así que ya seguimos con el video, vamos a ver si encontramos algún tipo de animal o algo así, así que ya seguimos con el video Un burrito, un burrito, un burrito comiendo pastico Hola amigo, y pues chicos, aquí hemos encontrado una bajadita, vean, ahí está mi primo, córrese, quite su cara Ahí, bajamos, bajamos, porque la verdad no hemos encontrado una asquerosa, oh, coño, bajada Para bajar al río grande, pues, lo que pasa es que el otro no era profundo, o sea, era, no era muy profundo En cambio, este, como ven, sí es, sí tiene algo de profundidad Así, ¿qué coños está desperdiciando el agua? A ver, a ver ¿Qué coños? No sé por qué coños está saliendo el agua, voy a intentar taparlo No, eso se sigue saliendo, igualmente cae al río, así que me da igual Y pues chicos, ya cuando encontremos algún tipo de cosas de nuevo, ahí ya les mostraré qué cosas hemos encontrado y cosas así Acá chicos, hemos encontrado una babosa de color amarillo No sé por qué tiene un ojo en la mitad, vean, eso es un ojo, no sé si lo puedo enfocar Tiene como un ojo en la parte de la mitad, no sé, ni siquiera sé cuál es la cara Ay, faltaba el perrito este A ver, dime que eres amigable, eres amigable Eres amigable No, es un perro tímido Ay, qué chido como hace, cállate Chicos, aquí, me cago en todo, estamos aquí por un Acabamos de conocer, me cago en todo De conocer un amigo que se llama Jonathan, o, bueno, no me acuerdo Sí, Jonathan, sí Y pues nos está guiando aquí A ver, niño, saluda para YouTube Hola gente de YouTube Y pues, me torcí el dedo Bueno, estamos aquí en un camino que nos va a guiar supuestamente al río, así que vamos a ver si nos guía Así que ya seguimos cuando más o menos lleguemos Ya que estamos en un pasto bastante alto y me da miedo que caigan un hueco Así que ya seguimos con el video Ya, chicos, casi muero llegando a este pinche río Vamos a ver Ay, qué chido, una matita Gente, nos tuvimos que bajar todas a loma, la verdad O sea, creo que tengo sangre en el pie, no sé si estoy bien Y acá, supuestamente, sí, ya llegamos al río que, oh La verdad, quería venir aquí porque, no porque haya, oh, me cago en todo No porque haya animales, sino porque es un lugar muy bonito Y aquí les mostraré, oh, qué bonito, qué bonito Les mostraré la casa que hay por acá, vean, el niño ahí todo retrasado Si estás viendo, es amigo, lo siento Oh, qué río tan bonito, en serio gente, véanlo Al frente de una casa La verdad, muy bonito este río Ahorita vamos para la finca de mis abuelitos Así que allá encontraremos más animales donde grabaré y todo eso Sino que, qué toma tan bonito, en serio chicos O sea, quien vive ahí es un afortunado Este río tan bonito El niño nos contaba que antes este río era cinco veces más grande Y que ahora, pues, ya bajo el resto del nivel del agua Pero por las noches este nivel del agua se sube mucho Así que voy a dejar de grabar y ya seguimos con otro video Vamos acá, se ve cómo se mueven todas estas algas, vean No sé qué tipo de algas son, veanlas La verdad, bastante bonitas Debe ser algún tipo de musgo que crece aquí en este río La verdad, bastante bonito Y gente, vean, acérquense aquí, vean Hemos encontrado Que estuvo en la mierda Hemos encontrado aquí entre este musgo, vean, bastante bonito Algún tipo de lombriz, vean, no sé qué coño es Parecen como lombrices Vean, ahí encontramos una Y aquí, por la parte de aquí Hay hartas, no What the fuck Hay hartísimas Gente, vean, están No sé ¿Qué? ¿Qué? Se los juro que hay mucha gente No sé qué coño son No sé si son sanguijuelas o qué Solo sé que hay más Y Ya chicos, será para mostrarles esto Pues chicos, aquí hemos encontrado la verdad Unas piedras bastante curiosas Veanla Esta, no sé cómo coño ha salido Y las de abajo tienen exactamente la piedra circular Y les quería mostrar esta Que la verdad se me hizo muy curiosa Vean esta, no sé Supongo que debe ser un fósil Vean Este amiguito fue el que nos guió acá Él nos contó que tenía Que tenía la piedra en el acuario Que Supuestamente esto era una caracola Y él la quitó y la puso en su acuario Pero la verdad quedó con una forma bastante bonita Quién sabe de dónde será esta piedra Acá estamos en el campo En el campo de ¿Cómo se llama? Sí, de Ubaté Aquí es donde viven mis abuelitos La verdad es un lugar bastante bonito Esto es aquí en Colombia Lo digo pues porque La mayoría de personas que visitan mi canal Son mexicanos Así que pues Les quería aquí mostrar Yo soy colombiana Así que bueno chicos Y era para mostrarles Estas rocas la verdad bastante curiosas Esa toda circular Y esta no Se me hizo curioso porque Parecía como si tuviera una caracola Desde hace cuanto Y esta también La verdad bastante curiosa O sea son No sé de dónde coño Habrán sacado estas piedras No sé si del espacio No sé Así que bueno chicos Ya seguimos con lo siguiente Chicos aquí acabamos de encontrar Creo que es el cadáver de una vaca No sé Vean Se le sale el diente Y pues bueno chicos Acá estamos con el retrasado Del amigo que nos encontramos No sé qué coño es Pero parece como el cadáver De una vaca Tiene los dientes así Sí, tiene como Sí, acá es donde Aquí Bueno no me interesa Está horrendo Acabamos de encontrar A otro Pincho burrito Pero este es como más cafecito Vamos a ver si Si no se ve Si a ver Qué coño tiene la cara Tiene como No sé Tiene como nueve mil moscas Pobrecito Qué coño Pobrecito Pobrecito Se va a tocar No quiere tocar Pero es mejor no ¿Seguro? Voy a tocarle la oreja Ay no Me da miedo What the fuck Qué tiene en el pie Bueno pobrecito Chao Oye ¿Cómo se llama? Pepe Pepe Chao Pepe Qué coños Hola amiga Hola amiga ¿Hay pollitos? ¿Qué pedo? ¿Muerdes? Au 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahorita más o menos les pondré unas fotillas de cómo es allá Porque la verdad debe ser una vista impresionante Y vimos alacranes, pero la verdad no tenía el iPad así que no se los pude grabar Pero deben haber hartos en las rocas así que ya Así que ahorita les mostraré, vean qué vista tan bonita Quede natural Bueno, sí chicos Ya ahorita les muestro ¡Uff! Qué lugar tan bonito, en serio, vean Y ese pinche niño, el que está allá atrás Que no lo encontramos, ese nos guió hasta aquí Así que la verdad no le creíamos, pero bueno Y ya, después les mostraré un video de los alacranes Y si encontramos alguna serpiente o algo así Entonces ya seguimos ¿Por qué? Eso es la montaña ¿Qué? Miren el árbol, allá en la punta Allá hay árbol en la punta Bueno chicos Acá estamos, la verdad Ya llegamos a la punta de esta montaña Bueno, aún nos falta harto Y resulta que el pendejo que nos estaba guiando Se equivocó Y en realidad no era esta montaña Era ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, era esta montaña Coño, la que está allá La del árbol Esa, esa, esa Toda esa montaña Y en realidad nos guió O sea gente No me lo creerán Pero se los juro que llevamos más de dos horas Vean Comenzamos desde por allá Llevamos todo esto y trepando esta montaña Se los juro que O sea es que si me caigo Me cago en todo Vean Qué bonito el lugar Vean Qué paisajes tan espectaculares Y pues bueno Ahora no sé Al menos aquí entra re bien la señal Así que vamos a seguir Y si nos perdemos Pues ya sabemos qué hacer Chicos Definitivamente el pendejo este que nos guió Nos hizo perder Pero Allá en la montaña Mira el árbol en la pendeja Carice, carice La verdad nos íbamos a ir a esa pinche montaña Solo nos íbamos a ir a esta Y terminamos en esta Donde podemos ver la mitad de De Calle Bueno Vemos todo O sea No creerán lo que hemos subido Se los juro que La casita Nosotros comenzamos Como desde allá Nos pasamos de esa montaña Sin querer Y ya subimos por acá Pero O sea no había camino O sea Lo hicimos Y como media hora después Descubrimos que había camino Y ya para que ya habíamos llegado Y ya chicos Yo creo que esto ya sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si les ha gustado Me pueden apoyar con su like Los invito a que se suscriban Para más videos Yo sé que no 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 acostumbro a hacer este tipo de vlogs Ya sé Pero Pues chicos Resulta que Esta vez les quería mostrar El paisaje tan bonito Que es Colombia Y en especial los pueblos Así que Esto sería todo Un abrazote Un besote Y adiós Un besote